¿Cómo incentivar y fomentar hábitos de alimentación saludable en nuestros hijos? ¿Cómo incentivar y fomentar hábitos de alimentación saludable en nuestros hijos? Marco, desde tu punto de vista, ¿cuál es la importancia de incluir a los niños tanto en la adquisición, pero también en la elaboración de los alimentos que se consumen en el lugar? Ok, Dani, nuevamente muchas gracias por la invitación. Sumamente importante. Imagínate que tú desarrollas un menú para todos los días de la semana, el lunch que tú crees saludable para el niño, se lo pones todos los días, pero todos los días regresa con ese mismo lunch en la mochila. Que es muy frecuente aparte, ¿no? Demasiado frecuente. Es muy frecuente. O que hagan intercambios en la escuela, ¿no? Entonces tú pensando que se está comiendo lo que tú estás elaborando todos los días para él o para ella, pero pues definitivamente pues o comen un 10 o 20% de eso que mandaste o no comen nada. Entonces ahí es sumamente importante involucrar a los pequeños en el menú que se va a desarrollar para el lunch escolar e incluso para lo que se va a comer en la casa, ¿no? A veces pensamos que los niños no deben de tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Que solamente los padres o los niños deben de obedecer lo que los padres cumplen. Sin embargo, creo que hoy en día es sumamente importante las cifras que tú comentabas ya en el otro programa acerca de los problemas de obesidad infantil y de las comorbilidades que están presentando actualmente los niños. Es sumamente importante involucrarlos en la parte de la adquisición de hábitos alimentarios saludables para toda la familia, ¿no? Entonces también ver los gustos, preferencias, regionalizar que es sumamente importante. Ya lo comentaban con otro invitado en algún otro programa. Cómo la parte de la alimentación es sumamente importante regionalizar. No es lo mismo la recomendación que se da a los niños que viven tal vez en el norte del país, a los del sureste, a los del centro. Los alimentos cambian totalmente. La palatividad que tienen los niños acerca de muchos de estos. Algunos ni siquiera los conocen, ¿no? Probarlos a veces no es mucho del agrado de ellos. Pero lo que se tiene en una región se debe de utilizar. Cada vez es más común que escuche yo cosas de alimentos cotidianos, ¿no? Por ejemplo, un tlacoyo, un sope, como comida chatarra. Bueno, realmente es una de las comidas que tenemos en todo el país. Este tipo de antojitos mexicanos, ¿no? Como le llamamos en muchas otras partes en provincia. Y que son sumamente ricos en nutrientes. Por ejemplo, un tlacoyo de frijol, ¿no? Son carbohidratos complejos. Llevado al lonche escolar puede ser sumamente importante para la alimentación del niño. Entonces, aquí tratar de buscar con el pequeño y los padres esta parte del equilibrio entre lo que me gusta y es saludable. Y a lo mejor algo que realmente me agrade mucho, ¿no? Comerlo en una cantidad pequeña. Este es el punto importante para que el niño realmente coma todo el lonche de la escuela o en la casa. Claro, y para ese punto también yo creo que es muy importante que los papás sepan tomar buenas decisiones. Porque si tal vez el hijo dice, ok, me incluye en qué quiero comer, pero yo quiero comerme unas papas fritas con un jugo, pues evidentemente incluirlo en esa toma de decisiones no es una buena idea. Claro. Incluirlo en una decisión que sea adecuada y saludable. Pero para eso nosotros como papás también tenemos que tener esos conocimientos respecto a una buena alimentación. Volvemos. Como parte de las acciones que implementa Instituto Metabolia para favorecer la prevención de la salud, este domingo se llevó a cabo el evento del Día del Niño. Un niño sano es un niño feliz. Que tiene por objetivo promover la prevención de la salud integral entre los niños y sus familiares. Bajo la concepción de un abordaje integral, se dieron pláticas a los padres de familia sobre prevención de obesidad infantil y enfermedades futuras por el doctor Daniel Elías, director médico de Instituto Metabolia. La ingesta calórica, la ingesta de calorías promedio en las escuelas es de 560 kilocalorías. Asimismo, se dieron talleres a padres e hijos sobre cómo comer bien, lo insaludable. Las verduras son otro grupo de alimentos muy importante, que sin embargo a veces los usamos por alto y no los incluimos. Plática por el área de psicología, la comida nos emociona. Los límites los ponemos para ayudarles a los niños justamente a tener esta estructura, a desarrollar el autocontrol, a tomar decisiones. Así también como actividad física, despertando mis músculos. El cierre del evento estuvo a cargo de los talentosísimos Metabolia Kids. Estas acciones nos permiten favorecer la promoción de la salud de forma integral y multidisciplinaria, mediante un efecto multiplicador que va más allá de los niños, extendiéndose a la familia y a la sociedad. ¡Felicidades Metabolia! Instituto Metabolia Estamos hablando de la importancia de incluir a los niños en la adquisición y elaboración de los alimentos que se consumen en el hogar. En el primer bloque, de hecho, nos hemos enfocado a la parte de cómo incluirlos en la adquisición. Pero en esta parte, Marco, me gustaría que pudiéramos hablar más de cómo incluirlos en la elaboración de los alimentos. Ok, Dani. Esto es sumamente importante para los niños, ¿no? Les da mucha seguridad, incluso independencia en la etapa de adulto o adolescente, ¿no? Son niños que saben preparar alimentos, toman decisiones correctas a la hora de ir a hacer las compras, ¿no? Desde ese punto, cuando van con sus padres, eligen los alimentos, verduras frescas, frutas frescas. No solamente en los supermercados, o sea, ir a un mercado sobre ruedas, un tianguis, es sumamente importante que ellos vean los colores, los olores de los alimentos, que por ahí ven cosas nuevas, e integrarlos en la parte de la preparación de sus alimentos, es sumamente importante, ¿no? Sé que la mayoría, como padres, a veces tenemos el temor de que los niños entren a la cocina. Sin embargo, hay que tomar las medidas correctas. Acorde a la edad, dejarles tareas, ¿no? Por ejemplo, picar cuchillos que no tengan tanto filo, pero alimentos que sean fácil de cortar, lavar algunos de ellos, pelar varios alimentos, o incluso a la hora de servir, ¿no? En el momento en el que el niño pueda incorporar ciertos alimentos o combinarlos, esto puede generar realmente esta parte que te decía de seguridad e independencia a la hora de probar los alimentos. Entonces, también dejarlos hacer combinaciones, ¿no? Hace poco, en la consulta, un padre me decía, es que se le ocurrió combinar el atún con cierto tipo de galletas que son dulces. Le dije, bueno, ¿y qué te pareció? Le dije, pues a mí me gustó. Le dije, bueno, pues el paladar del niño le agradó, ¿no? Digo, yo me acuerdo en la escuela, con mis compañeros nutricos, para que cuadrara el menú ponían caldo de pollo y un vaso de leche. Y estaban estudiando nutrición, ¿no? Un niño que trata de incorporar ciertos alimentos, combinarlos, pues hay que dejarlo, ¿no? Entonces, que pruebe, que pruebe cosas nuevas. Pero sí es sumamente importante dejarles tareas acorde a la edad para minimizar los riesgos que se puedan presentar en una cocina, ¿no? Desde sándwiches pequeños, tortas, alimentos cocinados en frío, que se puedan preparar de forma adecuada. Incluso los postres, ¿no? Es sumamente importante para ellos. Porciones pequeñas, pero de alimentos que les agraden. En el programa pasado, olvidaba comentarte que una estrategia muy buena, es que preparen los alimentos e incluso ellos ayudar, guardarlos, ¿no? Para que ellos sean los alimentos que saben que prepararon. Pueden comentarlo con los amigos. Y esto les da realmente mucha seguridad. Como, mira, lo que yo preparé, ¿no? Puedes probarlo. Qué interesante este punto y que muchas veces la verdad es que no lo llevamos a cabo de una manera consciente. Y como dices, puede llegarle a dar seguridad a un niño. Y sobre todo, cuando llegue a la etapa adulta, pues pueda tomar mejores decisiones, ¿no? Muchas veces ya los niños, algunos niños, si tal vez comen frecuentemente en la escuela, van adquiriendo malos hábitos, ¿no? A lo mejor en casa hay un buen desayuno, pero por alguna razón, pues hay mucha influencia, ¿no? Tal vez de la tienda, de la escuela. Y los niños van adquiriendo malos hábitos de alimentación. Desde tu punto de vista, ¿cómo sugerirías a esos padres que puedan cambiar estos malos hábitos o estos hábitos no saludables en la alimentación de los niños? Obviamente, teniendo o sabiendo de antemano que a lo mejor los papás quieren incentivar una alimentación saludable. Sí. En el programa anterior mencionábamos este punto de no es la etapa de restricción específica, ¿no? Los niños necesitan muchos grupos de alimentos, calorías para el tipo de actividad física que tienen. Sin embargo, nosotros podemos adecuar esto hasta en el mismo lunch o en la comida que damos en casa, ¿no? Una medida muy práctica es generalmente tomar tres pequeños toppers en los cuales vamos a poner el lunch. Hacer combinaciones ahí en las cuales podemos poner algo de verdura y proteína o algo de carbohidrato y un poco de proteína. Y en el tercer topper podemos poner algo que le agrade mucho al niño. Desde una galleta, media galleta, dependiendo del tamaño del alimento, del gusto, desde un caramelo, desde un malvavisco, un trozo de chocolate, algo que a él le agrade mucho y que quiera llevar a la escuela, ¿no? Hace poco en casa mi hija me decía, oye, papá, ¿puedo llevar sopa? Sí, puedes llevar sopa, ¿no? ¿Te antoja? Bueno, puedes llevar sopa. Con frijoles, probablemente, vamos a ver, ¿no? Porque muchos alimentos también hay que tomar en cuenta que se pueden echar a perder en el lapso de la mañana, ¿no? Le decía, bueno, vamos a hacerlos que no sean frijoles frescos, sino hacerlos fritos, llevan un poquito más de grasa, pero es un buen alimento, ¿no? Al final de cuentas es un carbohidrato de buena calidad con una sopa seca, ¿no? Y una galleta que le agrada mucho. Entonces, de esta forma vamos incentivando, a lo mejor compren cada vez menos de estos tipos de alimentos o de los alimentos que ellos crean saludables o pertinentes, van a tomar decisiones correctas, ¿no? Como palomitas, como alguna verdura con chile o con estos picantes que realmente son más dulces, ¿no? Este tipo de chamoy y que les agradan mucho y que son realmente alimentos saludables. Claro. Es interesante porque hay muchos estudios que muestran cómo los alimentos que se venden en las escuelas, las primarias, sorprende ver ahí en el menú pizzas, sorprende ver hamburguesas, papas a la francesa. Es decir, habitualmente la alimentación que se consume ahí no es adecuada, ¿no? No es saludable. Entonces, pues esa recomendación que tú das, Marco, de cómo incluir en la preparación, en la toma de decisiones de qué quiere llevar el niño a la escuela, ¿no? Y que lleve algo que le gusta, ¿no? Claro. Y de esta manera incentivamos a que el niño, pues muy probablemente ya no regrese el topper igual como se lo llevó, sino muy seguramente se va a poder comer esto porque es un alimento que le gusta. Y de hecho, en el paciente con diabetes eso también habitualmente lo hacemos, ¿no? Si le establecemos un menú fijo, algo que es de nosotros, difícilmente se va a pegar, pero si el menú o el plan de alimentación lo hacemos acorde a las necesidades, gustos y preferencias del paciente, pues es mucho más probable que el paciente se apegue. Volvemos. Instituto Metabolia presenta Tercer curso de competencias para el abordaje, manejo de obesidad y diabetes en el adulto mayor. Viernes 1 de junio del 2018. Conferencias magistrales, mesas de análisis y talleres con especialistas de talla internacional. 1 de junio. Centro Médico Nacional Siglo XXI. Auditorio II. Realmente es muy frecuente ver a niños con malos hábitos de alimentación y muchas veces se considera que eso puede ser algo que no va a tener ninguna repercusión. Pero, desde tu opinión, ¿cuál sería el problema para la salud de ese niño en unos años de llevar una mala alimentación, de llevar malos hábitos de alimentación y de estilo de vida? Ya veíamos datos en otros programas, Dani, como actualmente en México los niños, incluso menores de dos años, tienen un consumo muy alto de azúcares refinados. Es muy común ver niños que en el biberón te hayan jugos o refrescos o bebidas simplemente de frutas azucaradas. Cuando la posición actualmente de pediatría, tanto a nivel internacional como nacional, nos dice que este tipo de bebidas no son una muy buena opción para los niños. Entonces, esto en general puede repercutir en la parte desde la OMS, que en su apartado del 2015 mencionaba, el grave problema a nivel dental que se genera en estos niños por el alto consumo de azúcares, la vinculación que tiene con el desarrollo de obesidad y esta obesidad con el desarrollo de comorbilidades que conocemos muy bien todos, como es diabetes, hipertensión, y que hace poco sonaba por ahí en internet el video de un niño que falleció en una escuela jugando a la hora del recreo. Era un niño con obesidad, con ya problemas serios de presión arterial y los cuales en el mensaje que dábamos en el programa pasado era que los padres deben de poner atención en lo que está pasando con sus hijos. ¿Por qué dejarlos y que desarrollen estos grados de obesidad? O sea, en el momento en el que yo veo que mi hijo está teniendo problemas con el peso, decíamos, no es el mejor momento para hacer restricciones, pero sí para modificar hábitos, no nada más del niño, sino de toda la familia, que generalmente es lo que llevó a que ese niño esté teniendo esos problemas. Nosotros somos, y lo hemos dicho ya, somos el espejo de esos niños. Marco, muchísimas gracias por compartirnos tanto tu conocimiento como tu experiencia y no solo como nutriólogo, sino también como padre. Muchísimas gracias. Y qué mensaje les dejaría a esos papás que quieren tener hijos saludables, que quieren tener hijos sin enfermedades crónicas como diabetes, como hipertensión. Es un buen momento esta etapa a la niñez para incentivarle hábitos adecuados, para enseñarles a cómo elegir buenos alimentos, cómo prepararlos, cómo cocinarlos. Yo les pediría que acudan con un profesional de la salud en la parte de nutrición. Un licenciado en nutrición que esté enfocado a esta parte de pediatría o incluso de adolescentes o, por qué no, incluso a nivel familiar, sería una muy buena oportunidad. Metabolía tiene un grupo multidisciplinario en el cual podrían apoyarse. Esto puede generar buenos hábitos a nivel de la familia. ¿Por qué? Porque casi siempre buscamos al profesional de la salud cuando ya tenemos un problema. Pero lo ideal sería aquí, si yo no sé si realmente estoy comiendo bien, tengo buenos hábitos alimentarios en la familia, acudir, ¿no? Por ejemplo, Metabolía, hacer una valoración de la alimentación de la familia. Si se está haciendo bien, simplemente dar esta parte de cómo mejorar todavía eso, ¿no? Por ahí dicen, a veces, mejorar lo que se está haciendo bien todavía puede tener mejores resultados, ¿no? Y si estoy haciendo las cosas no tan bien, pues hacer cambios, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias y los invitamos a ustedes a que nos sigan viendo en los siguientes programas. Les recuerdo que en abril estaremos abordando temas específicos de los niños y en nuestro siguiente programa estaremos conversando con una endocrinóloga pediatra y las dudas saldrán específicamente de los niños, vendrán directamente de los niños. Los esperamos.